Pues con motivo de los 60 años, lo que yo invitaría es tanto alumnos, docentes, colaboradores, que aprovechen todo lo que la universidad les ofrece. En el caso de los alumnos, pues bueno, que no se queden nada más con su programa escolar, sino que se revisen a más profundidad esta parte humana, esta parte deportiva, esta parte de acción social, que también impulsa muchísimo la universidad y que yo lo veo como una gran ventaja. En los primeros días en la Salle, hace 20 años, pues bueno, me integré como docente en la Escuela de Ciencias Administrativas, Ciencias Económico-Administrativas, era el nombre que tenía la Facultad de Negocios ahora, hace 20 años, y pues bueno, la integración en aquellos años fue bastante agradable en el sentido de que me acerqué yo para poder dar clases, para ofrecer mis servicios como docente. Yo venía de cuatro años con experiencia docente y justo ingresé a trabajar por la zona y quise seguir siendo docente. Entonces, la Universidad de la Salle me quedaba bastante cerca de mi lugar de trabajo y pues se dio la oportunidad de que sí, efectivamente, después de algunos meses, me llamaron para cubrir una materia como docente en la Escuela de Ciencias Administrativas. Después de 10 años de estar en la Escuela de Ciencias Administrativas, se da la oportunidad de incorporarme a la Subdirección de Tecnologías de la Información, que depende de la Dirección de Administración. Entonces, como sabemos, pues prácticamente la Subdirección de Tecnologías de la Información es quien provee los servicios informáticos, digitales, de redes, de seguridad en redes también, a toda la universidad. Y se dio la oportunidad de integrarme, me integré justo en el área de desarrollo, en el área de sistemas para poder apoyar en dudas que tenían los usuarios de cómo manejar los sistemas, algunas fallas que se pudieran presentar, algunos reportes que se pudieran levantar. Y justo esa era mi labor en la Subdirección de Tecnologías de la Información, haciendo frente a todo este soporte técnico del área de sistemas. Hablando de temas informáticos, pues bueno, yo me incorporé a la Licenciatura en Informática en la Escuela de Ciencias Administrativas. En ese momento la carrera ya Licenciatura en Informática. Y pues bueno, la dinámica era muy distinta al día de hoy. Todo era novedad, los nuevos inventos, las nuevas comunicaciones, pues prácticamente hacía que muchas de las veces los alumnos se distrajeran de la clase por estar tal vez conectándose a Internet. Cuando empezaron las comunicaciones en línea, pues todo el mundo quería estar chateando, todo el mundo quería estar comunicándose, querían estar navegando en Internet y descuidando la actividad de educación, vamos. Entonces, pues bueno, ahí teníamos que jalarlos un poquito a los alumnos para que atendieran las cuestiones de la materia, ¿no? Y pues bueno, la tecnología vino evolucionando y pues prácticamente los distractores siguieron aumentando. Al día de hoy, pues bueno, el celular, pues prácticamente es uno de estos distractores que luego tenemos en las clases, pero tenemos que verlo como un aliado, ya no como distractor. Entonces ya a la vuelta de los años, lo que hemos hecho como docentes, pues es ver al celular como un aliado para los propósitos educativos y no estar sufriendo con los alumnos de dejar el celular, etcétera, etcétera. Y sobre todo más ahora también después de estos últimos dos años, pues se ha vuelto un instrumento indispensable en la educación. Pues el día a día son experiencias increíbles con todos los alumnos, con todos los colaboradores, con todos los compañeros que te van formando, sí, te van formando y te van haciendo un poco pues más sensible a la situación de todos, tratando de ponerte en el lugar del alumno, del mismo docente, del mismo colaborador, que en algún momento pues estuvimos nosotros del otro lado. Entonces en algún momento yo no entendí algo, pues bueno, había quien me tenía o tenía la apertura para explicarme. Entonces, pues bueno, este tipo de servicio, de ayudar a los demás, creo que es lo que nos marca aquí en la Salle. Este compañerismo, este compartir, este explicar, creo que es algo muy característico en esta comunidad. Ingresé como docente, después se dio la oportunidad de incorporarme a la Subdirección de Tecnologías de la Información y a la mitad de la incorporación, o mejor dicho, hace cinco años, que se pensó en gestionar o en desarrollar una nueva área para dar soporte, para dar asesoría, para dar atención a múltiples dudas que se estaban teniendo en la universidad, tanto con alumnos como con docentes. Entonces, se piensa en la creación del Centro de Atención de Servicios, donde se trata de ayudar a toda la comunidad en resolver dudas en cuestiones de acceso al portal de servicios, acceso al tema de calificaciones, los docentes cómo capturan las calificaciones, cómo realizar los pagos de las colegiaturas, cómo hacer distintas gestiones, que al sistematizar la gran mayoría de los servicios, porque recordemos que las cajas físicas también ya desaparecieron, entonces, pues muchísima gente tenía duda de cómo pagar en línea. Entonces, fue una transición que nos costó un poco de trabajo hacerlo, sobre todo con los padres de familia. Eso es algo interesante, los padres de familia querían seguir viniendo a la universidad, querían ver cómo estaba la universidad, cómo estaba creciendo. Incluso había padres que nos decían, es que con esto de en línea, pues ya nos están quitando la oportunidad de seguir viendo el gran crecimiento que ha tenido la universidad. Y a lo que les respondíamos, no, claro que no, siga viniendo al Centro de Atención de Servicios y aquí con todo gusto le atendemos. ¿Por qué? Porque es otro de los canales que atendemos, el canal presencial, atendemos vía telefónica, atendemos correo electrónico y también tenemos una cuenta en Twitter que también la estamos administrando. Pues con motivo de los 60 años, lo que yo invitaría es tanto alumnos, docentes, colaboradores, que aprovechen todo lo que la universidad les ofrece. En el caso de los alumnos, pues bueno, que no se queden nada más con su programa escolar, sino que se revisen a más profundidad esta parte humana, esta parte deportiva, esta parte de acción social que también impulsa muchísimo la universidad y que yo lo veo como una gran ventaja porque incluso muchos alumnos que no hacían deporte, gracias a estos créditos deportivos, se volvieron deportistas o se volvieron conscientes de que tienen que también alimentar el cuerpo con este tipo de ejercicios. Aprovechar todo, todo lo que nos da la biblioteca, las salas de cómputo, las salas de cómputo tan variadas. Si yo nada más ocupo las salas de Windows, pues bueno, ¿por qué no visitar las salas de Mac OS, las Macintosh? Y ya puedo tener alguna otra ventaja para cuando llegue a un lugar y pues bueno, de repente no decir, no, es que yo Macintosh no sé ocupar. Tenemos una sala, simplemente irme a navegar en esa sala, creo que ya me puede dar las herramientas para que cuando me pregunten, ¿sabes ocupar una Mac? Claro que sí, sé ocupar una Mac sin problema. Los espacios deportivos, la alberca, el gimnasio, que pues bueno, tenemos prácticamente poco tiempo de estrenarlo. Entonces, ocupemos, ocupemos todo, disfrutemos el vecindario que también es bastante rico. Y pues bueno, no nos quedemos nada más aquí en la Condesa. Recordemos que también está San Fernando, que también está Santa Teresa, que también está Santa Lucía, y pues que todos son espacios destinados y sobre todo orientados para el goce y disfrute de todos, alumnos, docentes, colaboradores. Esa es la invitación que yo hago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!